Un acto escandaloso, dijo, esto es un asunto escandaloso que se tiene que investigar. Yo creo que el balazo se lo llevó Ilio Ortiz. Yo no entiendo por qué un personaje como el dueño del Universal pues trae greña para pagar un procedimiento médico en los Estados Unidos. Yo me quiero imaginar que el señor tiene un American Express o Visa, Mastercard o cualquier tipo. Puede echarse un giro, ¿no? Pedro Ferriz Ihar y Pedro Ferriz Econ. Central FM. Equilibrio. Pedro Ferriz Ihar conmigo aquí esta mañana, a quien saludo como siempre con mucho cariño. Ingeniero. Desde hace un ratito lo saludé, pero aquí al aire. ¿Cómo estás, querido? Pues muy bien. Mucha información de este fin de semana. Un fin de semana muy fifí. Muy, muy fifí. Porque tuvimos Fórmula 1. Ganó el Checo. Tuvimos boda. Bueno, se subió al podio, ¿no? Bueno, sí, subió al podio en tercer lugar. Además. Se hicieron más alboroto en tercer lugar. Digo, obviamente. Obviamente. Es la primera vez que se sube al podio en México, en mexicano. Sí, fue la verdad. Entonces, buenos resultados. Ganó el Canelo. El Canelo está tremendamente fuerte. Tremendamente, sí. Fíjate lo que hace la disciplina. Yo fui un crítico al principio del Canelo. Y hoy me arrepiento porque el hombre ha tenido una consistencia. Se ha dedicado a su chamba. Usted era el contrato más grande de la historia. Nada más. Asunto así como 300 millones, ¿no? De dólares por ahí, sí. Por unas cuantas pelas. Yo sí me dejo noquear por... Pues, ¿qué será? Una quinta parte. Me llevo un moquetón sin ningún problema. Pero bueno. Tuvimos un fin de semana muy movido entre la boda esta de Santiago Nieto, que le preguntaron al presidente de la República sobre ella, a lo que, pues, la verdad es que empezó diciendo que era un acto escandaloso. Dijo, esto es un asunto escandaloso que se tiene que investigar. Aceptó que él también fue invitado a la boda. Yo creo que Santiago Nieto le corrió la cortesía al presidente de invitarlo, a sabiendas de que el presidente no iba a asistir. Pero sí fue este escándalo, esta boda, pues, que pretendía ser una boda discreta. Argentina acabó siendo la noticia del momento, porque, pues, haces de cuenta que se encuentran a Fray Bartolomé de las Casas, este, pecando. ¿Por qué en Guatemala? ¿Por qué se fue a Guatemala? Esa es también una pregunta. Pues, en la discreción de su boda, me quiero imaginar que México no le ofrecía esas condiciones. Hombre, acabó, le explotó la paloma. O sea, la verdad es que Santiago Nieto... Todas las aspiraciones políticas... Se le acabaron, ¿no? Se le acabaron a Santiago Nieto con esta exposición. Y ahora, bueno, otra cosa que es importante en torno a la corrupción y estos 35 mil dólares, que si me lo preguntas a mí, yo pienso igual que tú. Yo creo que el balazo se lo llevó Ilio Ortiz, que es lo que ya inclusive sale una nota aclaratoria en esta columna de bajo reserva que ponen en el Universal, en donde se aclara que el dinero, ahí dice que no lo traía la secretaria, que lo traía la asistente de Ilio Ortiz. Y que Ilio Ortiz tenía que, después de ese viaje a Guatemala, ayer se fue a Los Ángeles a recibir un procedimiento médico en donde, pues, con este dinero se iba a pagar. Yo no entiendo por qué un personaje como el dueño del Universal, pues, trae greña para pagar un procedimiento médico en los Estados Unidos. Entonces, yo me quiero imaginar que el señor tiene una American Express o Visa, Mastercard o cualquier tipo. O puede echarse un giro, ¿no? Además, ha de tener todavía membresía en Diners Club. Uy, para quienes no saben, Diners Club es una tarjeta de crédito que se usó allá en el cuaternario temprano. Me quiero imaginar que tiene su diner, ¿no? Entonces, este, pudo haber llegado a cualquier hospital en Los Ángeles con su tarjeta de crédito y le hace ir a ¡pum! Pero no, traía la greña estos 35 mil dólares. ¿Qué? Sí, digo, como decía hoy el presidente, para una persona, porque así es como se pegó un capotazo, 300 mil, 35 mil, son, ¿qué te gusta? 700 mil pesos y fraccioncitas, 712 por ahí, para sus chuchulucos. ¿Por qué llevan este dinero en efectivo? O sea, creo que todo está... Ahora, ¿qué anda haciendo trepada una funcionaria de la Ciudad de México en el avión del presidente de un periódico? Eso, de entrada. Pero la pregunta que yo me haría es, el evento más importante de la Ciudad de México es la Fórmula 1. Ahora, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, ¿por qué se va ese fin de semana tan importante para la Ciudad de México? Porque Claudia Sheinbaum fue a la Fórmula 1. ¿Por qué mandan esta secretaria de Turismo? Que es una, vamos, de bajo nivel, no iba a tener el protagonismo que iba a tener Claudia Sheinbaum, pero de todos modos me quiero imaginar que en términos de logística, pues ahí estaba Miguel Torruco, es el secretario de Turismo. ¿Por qué se va esta mujer en este avión, con este personaje, a la boda de Santiago Nieto, con 35 mil dólares en greña, que no participan al momento de llegar a Guatemala, que según estos sí participaron al momento de salir, cosa que es muy irregular. Al momento de salir no te preguntan cuánta lana llevas, te preguntan al momento de entrar. Entonces ahí, en esta columna de Bajo Reserva, dice que se documentó el hecho al momento de salir, pero que eso obviamente se avisaba a las autoridades de Guatemala, y en Guatemala ya iban a pasar campañas con risonantes, pero que cuando les preguntaron en Guatemala, omitieron el decir que traían el dinero, y omitieron también la cantidad de dinero que traían. Sí, eso me queda claro. Eso no tiene ningún tipo de lógica. Entonces, eso como primera instancia. Otra cosa que también es importante mencionar es que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a la ONU, ahora el día de mañana se va temprano, no va a haber conferencia mañanera, el presidente se va a la Organización de Naciones Unidas a hablar temas importantes para México. Hablará de corrupción, hablará del fin del neoliberalismo, y lo que no nos podemos dejar de preguntar es quién va a ir en esta comitiva con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, si lo acompañará Manuel Bartlett, si lo acompañará Pío López Obrador, si irá con él Irmeréndira Sandoval. Pero también una pregunta que nos debemos de hacer es cómo va a ser recibido el presidente de México llegando a Nueva York por la comunidad mexicana, a la que, por cierto, el día de hoy, durante su conferencia mañanera, agradeció por las remesas que se han mandado desde los Estados Unidos a México, que ya subió su proyección de esta entrada de remesas a una enorme cantidad de dinero que representa este envío de dinero de los mexicanos hacia México para apoyar, pues por supuesto, a sus con nacionales. Entonces, son temas importantes. Otro tema importante que tenemos que tener en esta semana, y tenemos que estar viendo qué es lo que acontece, es lo que sucedió en Nicaragua con el triunfo de Daniel Ortega, un, pues ya, pues ahora sí que el dictador de dictadores de Nicaragua, después de, fíjense la pregunta que aquí viene a la mente, Daniel Ortega tiene ahorita el periodo más largo presidenciable, por ponerlo así, desde la salida de, ¿quién era Somoza? Antonio, Anastasio Somoza de Baile. Anastasio Somoza de Baile. Y fue justamente Daniel Ortega el que llega a Nicaragua a sacar a Somoza, y ahora, pues la pregunta es, ¿quién nos va a liberar de los libertadores? Porque son muchos libertadores que cuando llegan a liberar a su pueblo, ahí se quedan estacionados. Entonces, pues eso es otro tema. Estaba yo ahorita hablando de que Andrés Manuel López Obrador se va a la ONU. No, pues va a hablar mucho de corrupción. Va a hablar de corrupción. La pregunta es, ¿quién va a ir con él? ¿Quién va a ser su comitiva? Ojalá y vayan personajes, pues, acusados de corrupción durante su mandato. También tocó el tema, así ya rápidamente y de colofón, sobre la orden de prisión. Ya, al decir prisión preventiva, con el asunto de Ricardo Anaya se hace en la ciudad. ¿Se va a presentar o no? La pregunta es si se va a presentar o no, pero el hecho de que manejen todavía el término de prisión preventiva es ridículo, porque ya Ricardo Anaya se sabe que está en los Estados Unidos. Por lo tanto, la prisión ya no es preventiva, ya es prisión. Preventiva sería antes de salir del país. Entonces, pues ya se salió. Entonces, lo que se está dictando es un auto de prisión para el excandidato presidencial. Fíjate, hoy decía Andrés Manuel López Obrador que Ricardo Anaya tenía que llegar a hablar sobre los sobornos, que supuestamente, bajo el testimonio de Emilio Lozoya Austin, se dice que se le daban a Ricardo Anaya el dinero y Ricardo Anaya lo dispersaba para la aprobación de lo que se llamaba las reformas estructurales. Pero después Andrés Manuel López Obrador sale y dice, también tendrá que venir a responder por qué Anaya en algún debate dijo que él iba a meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto. Y entonces dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que Anaya y Peña Nieto se llevaban muy bien, que había una relación y que después vino una ruptura. Y de esta ruptura se da esta aseveración de que Ricardo Anaya amenazó a Enrique Peña Nieto de meterlo a la cárcel. Lo único que podemos vislumbrar es que ante la ruptura de Enrique Peña Nieto con Ricardo Anaya, el que aprovechó la ruptura fue Andrés Manuel López Obrador que entonces de esa ruptura hace el pacto, sacan a mí del panorama, lo hacen a el presidente y se da el pacto porque Enrique Peña Nieto hasta el momento sigue libre bajo los auspicios de Andrés Manuel López Obrador. Claro, claro, ahí hay una permisividad, ¿no? En donde se puede percibir esta ruptura y descorazonada de lo que fue la última elección presidencial. Sí, obviamente no se va a presentar, Ricardo. No creo que sea el presidente. La verdad es que no. Hombre, está en veremos. Es una celada. Nos dio la sorpresa la vez pasada de que se presentó de forma virtual. No sabemos si sus abogados lo podrán hacer de esta forma igualmente. No, no, no se puede. Está emplazado para que físicamente se presente. Y tú sabes que cuando un juez dice ya, ya no acepto el Zoom o lo que sea. Físicamente Emilio Lozoya se tuvo que presentar como unas, pues más de 13 veces, ¿eh? Físicamente. Y no se presentó. Pero acuérdate que como decía Juárez, ¿no? A mis amigos la suavidad de la ley. A los demás la ley a secas, ¿no? La justicia. A mis enemigos todo el peso de la ley. Así es. Así es, querido Emilio. Pues esos son los temas más importantes de este momento. Gracias, querido.